Ya son cuatro días de contingencia ambiental en el Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAMA, informó que no podrán circular los vehículos particulares con holograma de verificación 2. Los holograma de verificación 1, con terminación de placa circulación par, tampoco circulan, o sea 0, 2, 4, 6 y 8. Tampoco circulan los autos con engomado azul, holograma 1 y terminación de placa 9 y 0. Los que están exentos, los que sí pueden circular, son los 0, doble 0, así como los vehículos híbridos y eléctricos. Estos son los datos duros, pero ¿cómo han vivido los capitalinos la contingencia ambiental de los últimos días? ¿Cómo se siente este... Pues un poquito cansado, un poquito de dolor de cabeza. Prácticamente toda la semana los niveles de ozono en la Ciudad de México han sido malos y se han mantenido por arriba de los 153 puntos en el índice de la calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó a las 3 de la tarde que la fase 1 de contingencia se mantendrá también este viernes. Además, la intensa radiación solar que ha habido ha provocado el estancamiento de la contaminación y ha puesto en riesgo a más de 20 millones de habitantes del Valle de México. La salud de los niños menores de 5 años, que aún no tienen desarrollado bien su sistema inmunológico, los adultos mayores y los enfermos resienten más los altos niveles de ozono. La semana pasada estuvo enferma por los cambios de clima y de nuevo otra vez, con temperatura de 39, gripa, tos, ojos chillosos, infección en los ojos. Pero toda la población puede registrar algún efecto, aunque no sea crónico. Dolor de cabeza, ardor de ojos, ardor de nariz, resequedad de nariz, inclusive sangrado de nariz no abundante, ardor de garganta, resequedad de garganta también. En las personas que ya tienen afecciones respiratorias, como los pacientes con asma, EPOC, fibrosis pulmonar u otra alguna alteración, pueden incrementar su necesidad de administración de medicamentos o inclusive tener ya crisis de agudización de su padecimiento. En días con altos niveles de ozono, se registran más consultas médicas por padecimientos respiratorios. Y en las escuelas, hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública no ha registrado ninguna disminución de la asistencia de los alumnos a los centros escolares por causas relacionadas a la contaminación. Sin embargo, se han aplicado los protocolos por la contingencia y se ha evitado el ejercicio al aire libre, como lo marca la norma. En las guarderías del IMSS o de la Sede Sol, tampoco han registrado ausentismo por esta causa, ni un incremento en enfermedades respiratorias, pero se mantienen atentos. Guadalupe Madrigal, Noticieros Televisa.